A luchar me ha listado en la sueste del Señor, seguiré siempre poste el cabillo y salvador. La imbecilia armadura de Dios yo tomaré, me hallaré siempre frente de la lucha. Si oye el paso firme de los jóvenes que van marchando de truco en truco, si oye el paso firme de los jóvenes que a victoria es cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios de la batalla. Ya voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre frente de la lucha. Con la senda de amor y la plena salvación, al estado por fe, marcharé frente al perdón. Y por más que esta licea dura sin guarder, marcharé siempre frente de la lucha. Se oye el paso firme de los jóvenes que van marchando de truco en truco. Se oye el paso firme de los jóvenes que a victoria es cierta va. Se oye el paso firme de los jóvenes que van marchando de truco en truco en truco en truco en truco. Se oye el paso firme de los jóvenes que van marchando de truco en truco en truco en truco en truco en truco. Se oye el paso firme de los jóvenes que van marchando de truco en 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 truco. De truco en truco en truco en truco se oye el paso firme de los jóvenes que a victoria es cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios de la batalla. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre frente de la lucha. Amén.